Bueno, buenos días a todos los televidentes. Muy agradecido con Daniel también por la presentación. Y como bien lo dijo, mi nombre es Cristian Chan. Yo soy evaluador de la conformidad de la Subdirección de Certificaciones Pesqueras y Acuícolas del Sanipés. Y como bien dijo también, el día de hoy vamos a tratar el tema de requisitos sanitarios para la exportación de productos hidrobiológicos. En esta oportunidad vamos a tratar tres temas principales que están referidos a qué es una certificación oficial sanitaria, los requisitos sanitarios necesarios para proceder con la certificación y por último el procedimiento de certificación. Son tres puntos que vamos a tratar. El segundo punto es el un poco más extenso porque ahí vamos a tratar los requisitos sanitarios para los productos que tienen más demanda, los productos peruanos hidrobiológicos que tienen más demanda por los países extranjeros. A ver, ¿qué es una certificación oficial sanitaria? Una certificación oficial sanitaria es el documento otorgado a solicitud de parte pre-conformidad de requisitos. Y requisitos como habilitación de planta, acta de muestreo, resultados de laboratorio representados en un informe de ensayo, entre otros, ¿no? Otros como cuáles, por ejemplo. Otros pueden ser también la información vinculada a la trazabilidad que es sumamente importante y que nosotros lo verificamos en las etiquetas. No lo hemos puesto aquí en la diapositiva porque no es un requisito estrictamente sanitario, sino de trazabilidad. Ese es uno de los requisitos también que evaluamos. ¿Para qué sirve o para qué se necesita o por qué se exige actualmente por la mayoría de los países importadores? Simplemente es porque acredita que un producto es apto por el consumo, apto por el consumo humano o apto por el consumo animal. Y también a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en determinada norma. La norma pues tiene que ser la nacional y también tiene que cumplir con la norma sanitaria extranjera, de ser el caso. No todos los países han interpuesto alguna norma sanitaria a cumplir. Siendo así es que se aplica la norma sanitaria nacional, que en un momento vamos a pasar a explicar cuáles son. Ahora, el certificado sanitario también lo solicita el exportador y la autoridad sanitaria de destino. Es un documento sumamente importante que forma parte de toda la documentación necesaria para la exportación. Y que, ¿por qué no decirles el documento más importante para los productos de consumo humano directo? A ver, ¿cuál es la normativa sanitaria del Perú para los productos hidrobiológicos? Hay una norma principal que es el decreto, suponemos, 040 del 2001, que es la norma que establece cómo se van a llevar a cabo las actividades vinculadas al sector pesquero y acuico. Ya hablemos de extracción, de producción, de comercialización, almacenamiento, de etiquetado. Todas estas actividades que involucran a la producción de un producto se detallan en esta norma. Otra, no, digamos, no es una norma, pero sí es el documento mediante el cual nosotros realizamos la evaluación de la conformidad y donde se establecen todos los requisitos sanitarios. Esta se encuentra en el manual de indicadores sanitarios y de inocuidad para los productos pesqueros y acuícolas destinados al mercado nacional y para la exportación. Cuando llamamos mercado nacional, hablamos de los productos que se procesan y se comercializan dentro del país, se procesan por plantas productoras nacionales y también hablamos de aquellas que vienen del extranjero, que vienen importadas. Este manual presenta indicadores sanitarios tanto para el consumo humano directo como para el consumo humano indirecto. Ustedes pueden ver una relación de países que han interpuesto una normativa sanitaria a cumplir y cuyos requisitos sanitarios están puestos en este manual. Que al momento de hacer la evaluación de la conformidad, pues los análisis que se realicen a los diversos productos a exportar y a certificar, necesariamente tienen que cumplir con estos requisitos interpuestos por cada uno de estos países. A ver, les he puesto esta diapositiva aquí porque es muy importante también, antes de iniciar cualquier evaluación de la conformidad, porque estos listados representan las plantas que han sido inscritas y que encuentran con protocolo técnico vigente. Como ustedes pueden ver, la mayor demanda de nuestros productos de consumo humano lo tiene Europa y Rusia, cuyos listados implican o registran a plantas que procesan tanto producto para consumo humano directo o consumo humano indirecto. En segundo lugar, tenemos a las plantas listadas por la GAC, por la Autoridad Sanitaria de China. Actualmente y hace poco ya se ha colocado la lista de especies autorizadas y aprobadas para exportar a China. También tenemos listados para exportar a China productos de consumo humano indirecto, como son la harina de pescado y el aceite de pescado. Para exportar a Vietnam también existen listados para exportar productos de consumo humano directo e indirecto. Para Corea solo se registran listados de plantas de consumo humano directo. Para Brasil y Argentina lo mismo. Con Argentina es el único país para el cual el Perú ha listado a las plantas argentinas, previas auditorías, previas verificaciones de plantas, y que se encuentran listadas actualmente y registradas en la página del Sanipés. Por último, tenemos los países de Guatemala y Panamá, que también presentan un listado de plantas solo y exclusivamente para consumo humano directo. Cabe resaltar que si una planta no se encuentra listada para cualquiera de estos países, no se va a poder certificar los lotes, por más que una planta cuente con habilitación. Simplemente por el hecho de no estar listadas, no se procede con la certificación. A ver, como segundo punto y como les había comentado, vamos a tratar el tema de los requisitos sanitarios para certificación sanitaria. A ver, he englobado a una serie de tipos de productos, a los cuales se les va a realizar ciertos análisis. Por ejemplo, por el caso de productos congelados, curados y conserva de pescado, el análisis físico sensorial es el primer análisis que vamos a comentar que se realiza para la certificación de los productos. El análisis físico sensorial se realiza de acuerdo a un tamaño de muestra, que se obtiene a partir de la elaboración de un plan de muestreo y que se evalúa a partir también de la norma técnica peruana 700.002. Ese tamaño de muestra, esa toma de muestra, pasa a un análisis que se realiza en un laboratorio acreditado y que todas las muestras tienen que ser evaluadas. El estándar de certificación también se manifiesta en esta norma técnica peruana, 700, que tiene como nombre Lineamientos y Procedimientos de Muestro de Pescado y Productos Pesqueros para Inspección. Con el siguiente cuadro, les quiero explicar un poco cómo es que se lleva a cabo esta toma de muestra y estos análisis. Existen tres, como ustedes pueden ver, en el plan de muestreo 1, un nivel de inspección 1, existen tres tablas. Estas tablas difieren porque se evalúa la unidad primaria que tiene cada embalaje. Pongamos, por ejemplo, hay embalajes, sacos o cajas, en el caso de los sacos, que pueden contener dos bloques de 10 kilos que hacen 20 kilos o tres bloques de 10 kilos que hacen 30 kilos. La unidad primaria es la unidad mínima en peso que contiene este bulto o este embalaje. La primera tabla habla de las unidades primarias que son menores a un kilo. La segunda tabla habla del peso de la unidad primaria que está entre un kilo y 4.5 kilogramos. Y el último recuadro habla de las unidades primarias que son mayores de 4.5 kilogramos. A partir de ello, se hace la evaluación, se elabora el plan de muestreo y se toma la muestra. Ahora, este análisis físico-sensorial, si bien se hace con un análisis acreditado, normalmente aplican una norma ISO para la determinación de la conformidad, existe una tabla de aceptación. Una tabla de aceptación, como pueden ver, dice el número de aceptación, habla de 1 al 13, y también hay una tabla C, que no sé si pueden llegar a ver en la parte inferior, dice que representa el número de aceptación para descomposición, lo que significa que se puede aceptar como conforme, se puede aceptar como conforme, aun cuando presente alguna muestra analizada, un estado de descomposición. Se pueden aceptar, hay una tolerancia. A ver, ahora, otro análisis que se hace para los productos congelados, curados y conservas de pescado, es el análisis de histamina. La tabla que les muestro, indica o precisa que se hacen a tres tipos de productos, el primero que está vinculado a especies asociadas a un alto contenido de histidina, el segundo también es a especies asociadas a un alto contenido de histidina, pero que sin embargo han pasado por un proceso o tratamiento de maduración enzimática en salmuera. El tercer producto que habla de salsa de pescado, si bien también tiene un parámetro, tiene un límite establecido, no es un producto muy común que se certifique actualmente, bueno, desde hace años atrás tampoco se certifica este tipo de productos que se denominan salsa de pescado. Los más recurrentes y los más usuales son el número uno y el número dos. Un ejemplo del producto número uno de alto contenido de histidina son el jurel o la caballa congelada en bloques, el perico o la anchoveta. El segundo producto sometido a tratamiento de maduración enzimática, el producto más recurrente o que más se certifica son la anchoveta, en el estado de anchoas, anchoas en Salazón. Es un producto muy apreciado en Europa por España, se certifica mucho España este tipo de productos. Ahora, el plan de evaluación indica acá que se tienen que tomar nueve vías. De esas nueve vías, dos. Para el caso del producto uno, tiene un límite de valores que pueden oscilar entre 100 y 200. Los otros siete resultados tienen que estar por debajo de este valor mínimo, que es 100. Para el segundo caso, los productos con tratamiento en salmuera, igual se analizan nueve vías y dos valores pueden estar entre el rango de 200 y 400, para que pueda ser aceptado. Valores que no cumplan con este requisito no se van a poder certificar, porque estarían incumpliendo el requisito sanitario. ¿Cuáles son las especies más conocidas que están vinculadas o asociadas al álcool contenido de histidina? Pues aquí hay una serie, el manual de indicadores sanitarios que les comenté en un principio los hace mención. Por ejemplo, el atún, el bonito, la caballa, el jurel, el perico, entre otras especies. A ver, solo y exclusivamente para productos congelados y en este caso para pescados y cefalópodos, hay un control microbiológico que se le realiza a todo producto que se exporta y que se certifica. Esto se encuentra en un recuadro del manual de indicadores que dice claramente que es para productos hidrobiológicos crudos, ya sean frescos, refrigerados, congelados, salpresos o ahumados en frío y precocidos. No destinados al consumo humano directo, sino que van a tener un proceso adicional cuando estos productos lleguen a destino. Son seis microbios los que se tienen que hacer, que es lo que ha establecido el Perú para poder certificar esos lotes. Aquellos países que no tienen una normativa sanitaria con requisitos sanitarios propios, aquellos países que no tienen estos requisitos, simplemente se aplica lo que Perú ha establecido para conformidad de los productos, que son los aerobios mesófilos, el Echerichia coli, los Staphylococcus aureus, el Vibro cholerae, la Salmonella y el Vibro paremolíticos. Acá como ustedes también pueden ver, existen límites a cumplir, hay tolerancias mínimas y máximas, hay rangos, por dar un ejemplo o dos ejemplos en el caso de los aerobios mesófilos, de cinco muestras analizadas, pues tres, se permiten que tres puedan estar entre los límites de 500.000 a un millón. Las otras dos tienen que estar por debajo de este valor, de este parámetro mínimo. Y en el caso, por ejemplo, de la Salmonella, se toman cinco vías, cinco muestras, cinco análisis, y tiene una tolerancia cero, lo que significa que el valor conforme debe ser ausencia, no debe haber ningún resultado contradictorio a este límite de ausencia en 25 gramos. Ese es para el caso de los pescados y cefalópodos. A continuación, les voy a mostrar otro cuadro para productos congelados también, pero que solamente es exclusivo para moluscos y crustáceos. Moluscos, bivalvos, lo que actualmente se está comercializando al exterior es las conchas de abanico de cultivo, como la mayoría conoce, lo que está inmersa en este rubro exportador de moluscos y bivalvos, sabe que la concha de abanico de la acuicultura es el único producto que actualmente se viene comercializando. Y en el caso de los crustáceos, los langostinos. Los langostinos también, producto muy demandado por Europa y actualmente por algunos países asiáticos. ¿En qué difiere del anterior? La única diferencia es que se ha excluido el virus cholerae y que la metodología empleada para el Echerichia coli es distinta, porque los límites son representados en NMP por 100 gramos, sin embargo, en el cuadro anterior, para pescados y cefalópodos, está en unidad formadora de colonias, UFC por gramo. Tanto para 230 NMP, para el caso de conchas de abanico o de moluscos bivalvos, y en el caso de 10 unidades formadoras de colonias por gramo, en el caso de los langostinos. A ver, para productos congelados y para el caso exclusivo de moluscos bivalvos, en este caso la concha de abanico, se hace un análisis de hepatitis A a todos los productos que se muestran y que están destinados a la exportación. Existen dos modalidades de cultivo y a partir de estas se va a definir la cantidad de análisis de hepatitis que se van a realizar. Existe el cultivo de fondo, que más se realiza en las zonas del norte, en la bahía de Sechura, a la cual se le hace un N5, en cinco vías de hepatitis. Y para el caso del cultivo suspendido, que más se realiza en la zona centro del país, en la zona de Casma, en Ancash, se realiza el cultivo suspendido mediante el método de linterna. A este producto procesado, obtenido de este tipo de centros de cultivo, simplemente se le realiza una sola vía. A ver, para el caso de productos congelados y para el caso de los crustáceos, de los langostinos, también evaluamos el requisito de CO2, de metabisulfito de sodio, más conocido como determinación de sulfitos también. En este caso, para frescos, congelados, ultracongelados, y para el caso de cocidos. El caso de cocidos no es un producto muy recurrente que se da para las exportaciones y para la certificación, pero caso contrario, sí ocurre con los productos congelados, cuyo parámetro establecido es de 150 miligramos por kilogramo. Esto se realiza en una sola vía. A ver, ahora pasamos a otro tipo de productos, los productos curados, que hace un momento les mencioné, que es la anchoveta, la anchoveta curada, la anchoveta salada, que se exporta en presentaciones de empacados al vacío, en frascos de vidrio y también en bases de hoja lata. Hay un cuadro microbiológico que se tiene que cumplir, donde se establecen los estándares, y en este caso, lo que el cuadro tiene por nombre, que es para productos hidrobiológicos secos, secos salados y salados. Se requieren solamente cumplir con cuatro requisitos, que son los aerobios mesófilos, las enterobacterias, la salmonella, y para el caso de productos que son empacados al vacío, se va a exigir también, se presente análisis de anaerobio sulfito reductor. Igual la tolerancia se manifiesta acá entre los límites M minúscula y M mayúscula, que se tienen que cumplir, como les mencioné en el ejemplo anterior. Igual, por el caso de aerobios mesófilos, hay cinco muestras que se toman, cinco muestras que se analizan, de las cuales tres pueden estar entre 10.000 y 100.000, las demás deben estar por debajo del valor mínimo. A ver, para el caso de conservas de pescado. Actualmente, para certificar, muy aparte del sensorial, del análisis sensorial que ya les había comentado, evaluamos de manera estricta la evaluación de cierres. Claramente, la diapositiva indica que la inspección se inicia de acuerdo a lo establecido en la norma técnica peruana 700, en lo referido a la integridad de las cajas, según corresponda. Hay que hacer una verificación primero, una inspección de las condiciones de lote de las cajas y de la conformidad de estas. Luego de ello, procede el muestreo de acuerdo a la tabla de muestreo por atributos de la norma 700, y a partir de ahí, se toman las muestras sensoriales. De las muestras sensoriales, según lo que establezca cada tabla, se van a tomar cinco unidades para que todas ellas sean analizadas y que se cumpla con los valores de cierre. A ver, ¿qué se evalúa en las medidas de cierre? Se hacen mediciones y se hacen cálculos matemáticos, pero a partir de las mediciones de espesor de la hojalata de la tapa, espesor del cierre, espesor de la hojalata del cuerpo, la longitud del gancho del cuerpo, la longitud del gancho de la tapa y la longitud del cierre. Todos estos valores o estas mediciones nos van a permitir determinar otros valores, como la compacidad, que son los valores que finalmente nos interesan y que evaluamos para la confirmidad de este tipo de productos. También evaluamos la penetración del gancho de cuerpo en un valor porcentual, el traslape también en un valor porcentual, el traslape en un valor teórico de milímetros y también el valor de arrugas o el grado de apriete. En la parte derecha ustedes van a poder ver que los valores establecidos ya están dados y que en el momento de la evaluación de la conformidad se va a tener que cumplir con estos requisitos que ya se encuentran establecidos en la norma. A ver, la siguiente diapositiva está vinculada, como les había comenzado, a un principio de la trazabilidad. La trazabilidad es un tema sumamente importante porque nos va a permitir hacer una rastrabilidad, un seguimiento del producto. En el caso ocurra, esperemos que no ocurra, algún tipo de alerta sanitaria notificada por los países importadores, por el país de destino y que vamos a tener necesariamente que hacer una indagación, una investigación de dónde proceden estos productos o de dónde procedieron estos productos. Por ejemplo, algunos datos que permiten hacer una correcta trazabilidad se verifican en el etiquetado de los productos. Por ejemplo, yo les he mostrado unas imágenes de anillas de pota, de unos langostinos enteros y de unas conchas de abanico. En todas ellas hacen mención a la fecha de producción, al código de planta y a un número de lote. Con esta información nosotros podemos hacer trazabilidad. Podemos ver de qué planta proviene, en qué fecha de producción se elaboró este producto y hay un número de lotes también que van de la mano con la fecha de producción. Entonces, mediante toda esta información nosotros podemos hacer trazabilidad en el caso de los productos congelados. En el caso de los productos jurados, de igual forma, esta información de trazabilidad se presenta normalmente en las tapas de los envases. En el caso de los envases de vidrio se presentan en la tapa y en el caso de los envases de hoja lata se presentan en la misma parte superior o parte inferior de la lata. Como ustedes pueden ver, en ambos casos detallan la fecha de producción y detallan el código de planta y un número de lote. En el caso de las conservas de pescado de repente no van a llegar a ver bien o apreciar bien la información que indica la etiqueta pero les voy a mencionar los datos que nosotros consideramos como obligatorios para la conformidad de la información que contiene una etiqueta. Por ejemplo, el nombre del productor y el código de planta es esencial. Eso nunca debe faltar. Así como el nombre del producto y su presentación, así como el nombre científico. El peso neto y el peso escurrido también son datos relevantes a considerar y a evaluar las condiciones del almacenamiento de este producto, de esta conserva. Evaluamos también lo que son los ingredientes y los aditivos que presenta este producto indicados de forma decreciente. El origen, el origen Perú, tiene que indicarse que el producto es de procedencia peruana. Y otros datos adicionales, pues el exportador está en la libertad de indicarlos pero no son de control obligatorio del sanipés. En el caso de las conservas de pescado no solo verificamos la etiqueta sino también verificamos la litografía puesta en los envases que normalmente se dan en la parte inferior o superior de los envases, de las latas. También, como ustedes pueden ver en la fotografía, se indica la fecha de producción y el vencimiento. Hay una identificación del lote. Nuevamente, vuelven a mencionar el origen Perú y nuevamente vuelven a indicar el código de planta. Es información bastante relevante para poder hacer trazabilidad y para el consumidor pueda identificar claramente qué es lo que está consumiendo. A ver, este es otro tipo de producto. Para el caso de la harina de pescado, ¿cuáles son los requisitos sanitarios? Principalmente, la harina de pescado se muestrea bajo las normas técnicas peruanas 204.034 y 204.038. La 204.034 es para muestreo de harina de pescado en general, para determinar análisis químicos, análisis proximales, análisis de calidad y la norma técnica peruana 204.038 es exclusiva para toma de muestra para análisis microbiológico. Normalmente, los muestreos aplican las dos normas ya que se tiene que cumplir con la normativa sanitaria nacional o extranjera en base a o a partir de los requisitos microbiológicos establecidos. Y en el caso de que el importador requiera algunos análisis adicionales a cumplir por temas de calidad o especificaciones técnicas, es que se aplica la norma técnica 204.034 para tomar muestra y cumplir con esos requisitos. Para nuestro caso, el sanipés solo requiere que se presenten análisis de enterobacterias y salmonella en cinco vías. Que para el caso de las enterobacterias, de las cinco muestras analizadas, dos pueden estar entre los valores de 10 y 300. Las otras tres deben estar por debajo del mínimo de 10. Y en el caso de la salmonella, del mismo modo, se analizan cinco muestras de las cuales todas tienen que ser ausencia. No existe tolerancia acá. Adicional a ello, se hace un análisis en compósito de microscopía óptica y determinación de insectos. Le llamo en compósito porque se hace en unión o en mezcla de todas las rumas analizadas. En este caso, las rumas analizadas son sacos de 50 kilos cuya ruma está conformada por mil sacos. Entonces, cada mil sacos conforma una ruma. En un acto de muestreo se pueden muestrear muchas rumas y estas rumas se pueden analizar sólo para microscopía de insectos y determinación óptica y determinación de insectos se puede analizar en compósito. Ahora, con respecto al muestreo, el Sandipés tiene un instructivo de muestreo de harina de pescado publicado en marzo del 2010 donde se dice cómo se debe tomar la muestra cuando el lote está conformada por varias rumas. En este caso, el instructivo plantea que se tome el 25% de las rumas que conforman el lote. Un ejemplo es que si tenemos 8 rumas, pues el 25% es 2, solamente 2 rumas van a presentar análisis. ¿Y qué se va a considerar para que se determinen qué rumas van a ser analizadas? Pues principalmente se va a considerar las fechas de producciones más antiguas y que conformen una ruma. La ruma no puede estar incompleta, la ruma tiene que estar conformada por los mil sacos. como segundo punto a considerar tenemos que ver que estén formadas a partir de saldos. Pueden ser que las rumas no estén completas y no estén conformadas por los mil sacos, pero sin embargo pueden juntarse rumas procedentes de la misma planta, agruparlas en un número de mil y asignarles una nueva ruma. al conformar los mil sacos esta ruma ya estaría siendo considerada para el muestreo y análisis. Y en el último de los casos se consideran también las rumas reprocesadas. Se consideran aquellas rumas reprocesadas ya sea por adición de antioxidante o por un reproceso de harina para la reducción de la carga microbiana. En este tercer punto también se considera como una ruma a tener en cuenta para ser muestrada y analizada. A ver, con respecto a la trazibilidad de la harina de pescado. La harina de pescado presenta una litografía que indica normalmente el número de ruma y la fecha de producción como ustedes pueden ver aquí en los ejemplos. Adicionalmente los sacos de harina de pescado también pueden llevar una etiqueta comercial que debe con información de trazabilidad debe coincidir de manera obligatoria con la información de la litografía detallada en los sacos. Para el caso del aceite de pescado el aceite de pescado se muestrea bajo la norma ISO 5555 de aceites y grasas de origen animal y vegetal para muestreo. Ahora no existen requisitos sanitarios para el aceite de pescado para proceder con la certificación ya sea aceite de consumo humano directo o consumo humano indirecto lo que solicitamos es que se presenten el control o el autocontrol que realizan las infraestructuras que elaboran estos productos que para el caso de los aceites de consumo humano directo solicitamos que el control que se realice sea para analizar dioxinas y PCBs enzopirenos con un control anual de manera anual los laboratorios o mejor dicho las plantas productoras tienen que solicitar el muestreo y el análisis por una entidad de apoyo o un laboratorio acreditado que pueda efectuar este tipo de análisis con metodologías válidas y acreditadas lo mismo sucede por el caso del aceite de CHI se solicitan seis sustancias indeseables las cuales están detalladas en el mando al indicadores para este tipo de productos también se realiza con una frecuencia anual que tienen que presentar en cada trámite de certificación de este tipo de productos en este caso el aceite a ver vamos a hablar del procedimiento de certificación el procedimiento de certificación no es muy complejo es bastante simple primero que nada yo les quiero hacer mención a que muchos administrados muchos exportadores nos consultan y nos preguntan ¿quién realiza el muestreo y los análisis a mi producto? pues hay una gama una variedad de laboratorios acreditados tanto por el INACAL y autorizados por el SANIPES con determinado alcance tanto en inspección como en análisis para llevar a cabo esta actividad de muestreo y análisis acá les he mostrado una serie de 11 laboratorios que actualmente discúlpeme si se me escapa alguno que no lo había colocado pero estas son las principales entidades de apoyo que actualmente vienen realizando trámites a nombre de los exportadores a fines de certificación de los lotes los requisitos documentarios están dados en el texto único de procedimientos administrativos el Tupa el costo del trámite para el certificado de exportación es de 117 soles y se realiza bajo el Tupa número 30 los requisitos son 7 vamos a mencionarlos uno por uno que es la solicitud que en la página del SANIPES está descrito mediante el formulario número 19 que es una solicitud en la cual hay que brindar toda la información necesaria referente al producto y a la exportación que se va a realizar el acta de muestreo el acta de muestreo de inspección muestreo que tiene que realizarle una entidad de apoyo a un laboratorio acreditado y autorizado el informe de ensayo que es proporcionado por la entidad de apoyo que realiza los análisis hay una carta poder que solicitamos nosotros para la autorización del uso del código de planta este es solamente exclusivo para el caso de cuando un exportador no es productor simplemente compra producto a una planta o solicita los servicios de maquila a otra planta ahí si existe la necesidad de presentar una carta poder del titular del protocolo técnico de habilitación solicitamos también una etiqueta original la etiqueta original la etiqueta final puesta en los embalajes es la que nosotros requerimos para poder verificar la información correcta que esta debe contener un sexto punto es el acta de supervisión de embarque el acta de supervisión de embarque actualmente la puede realizar un laboratorio una entidad de apoyo o también la puede hacer el mismo administrado o el mismo exportador o la planta de producción siempre y cuando detalle claramente toda la información relevante respecto a las condiciones sanitarias en las cuales se hace el llenado de los contenedores y como último punto solicitamos también una declaración jurada de embarque saldos que es para llevar el control de lo que se ha muestreado inicialmente y de lo que se ha ido exportando eventualmente ocurre muchas veces que determinado lote muestreado en determinada cantidad no se exporta en su totalidad y es más puede darse el caso de que vaya parte parte de ese lote vaya direccionada a diferentes destinos entonces necesitamos esa declaración de saldos para ver a partir del lote muestrado cuánto vas exportando y cuánto te va quedando al final como saldo bueno y por último el pago por derecho de trámite eso también está establecido en el Tupa y bueno y finalmente si toda esta documentación es conforme nosotros damos la conformidad al producto y esto representa que el expediente presentado ha sido aprobado por ende continúa el trámite con la emisión o la certificación del lote que se va a exportar a ver brevemente nada más les voy a indicar los documentos que les acabo de hacer mención tienen esta figura la solicitud como les comenté hace un momento tiene que tener toda la información relevante vinculada a la exportación y al producto el acta de muestreo el acta de muestreo debe contener todas las cantidades todos los productos y toda la presentación detalla la cantidad de muestra de acuerdo al plan de muestreo obtenido de la norma 700 la estratificación de las muestras para el caso de análisis microbiológicos el detalle de los precintos las temperaturas hay un formato de acta de inspección muestreo que debe ser llenada en su totalidad que este documento también es parte de la evaluación si hay algo no conforme estos documentos pasan a ser observados y notificados al administrado para que pueda hacer la enmienda correspondiente lo mismo ocurre con el informe de ensayo el informe de ensayo transcribe gran parte de la información que tiene el acta de muestreo pero lo más relevante para nosotros es los resultados que se han obtenido de los análisis que se han realizado lo he enmarcado lo he agrandado un poco para que ustedes puedan ver normalmente cómo es que se presentan los resultados del laboratorio aquí por ejemplo en cuanto a los ensayos ahí se hace mención a todos los análisis o los requisitos que se han realizado que les mencioné en un inicio en la tabla para la microbiología de los productos de pescados y cefalopos aquí como ustedes pueden ver se ha hecho una estratificación de los productos hay filete de pota hay aleta de pota hay membrana de pota son tres productos que se han considerado en un mismo muestreo porque la producción ha sido durante las mismas fechas de producción los mismos días de producción entonces se entiende que se ha elaborado a partir de una misma materia prima es por eso que si está permitido la estratificación y los análisis se realizan de acuerdo a este planteamiento de muestreo en el caso de los análisis sensoriales también de acuerdo a la norma técnica peruana 700 se define el tamaño de muestra y los análisis son representados en el informe de ensayo como ustedes pueden ver aquí todos los análisis han mostrado conformidad y es por ello que el lote o el producto se considera conforme a ver acá les muestro la carta poder que les hice mención hace un momento ya que en esta el productor declara declara o autoriza que un exportador puede hacer uso de su código de planta muchos de ellos detallan los productos que solamente le ha procesado a este exportador o este administrado algunos otros detallan también la vigencia que va a tener este documento a efectos de poder certificarle a este exportador otro documento que evaluamos también es la etiqueta en la etiqueta nosotros evaluamos seis datos obligatorios como son el nombre comercial y el nombre científico la planta productora el código de planta productora se puede omitir el nombre de la planta siempre y cuando el código de la planta si esté indicado si esté puesto este código en realidad nunca debería de faltar siempre debe estar puesto en las etiquetas como tercer punto tenemos la fecha de producción también el origen Perú el peso el peso neto del producto y la zona de captura que en este caso para el Perú corresponde la zona FAO 87 la etiqueta también puede contener otra información comercial propuesta por el exportador que si bien no es un requisito que nosotros evaluamos la etiqueta la información debe ser precisa y debe ser exacta a ver también solicitamos como les había hecho mención el acta de embarque que como les mencioné la puede hacer una entidad de apoyo o el mismo administrado y el control de saldos el control de saldos por cada una de las presentaciones muestreadas de manera ordenada y ahora el trámite también puede darse el caso de que un lote muestreado tenga un número de servicio un número de servicio un trámite puede contener varios números de servicio varios lotes muestreados a partir de los cuales van a exportar parte de estos lotes muestreados no necesariamente tiene que ser la totalidad eso va a depender del acuerdo comercial del exportador con el importador a ver algunos documentos adicionales ya finales para el trámite y para una emisión del certificado correcto es que solicitamos una copia del BL y el proyecto de certificado BUSE ya que mediante esta plataforma virtual es donde se realizan los trámites para la certificación con el BL nosotros corroboramos la información puesta en BUSE a fin de emitir un documento con el mínimo de errores y no perjudicar al administrado con el documento que finalmente se le entrega a ver y por último tenemos el flujo de certificación que es no es otra cosa que la solicitud del administrado o del exportador que necesariamente va a tener que contactar a una entidad de apoyo quien va a hacer la actividad de inspección muestreo y también va a llevar a cabo los análisis de laboratorio al completar este muestreo y estos análisis conjuntamente con la documentación que yo les acabo de hacer mención tienen que presentar el trámite mediante la BUSE la BUSE notifica el trámite a nuestro sistema integrado del SaniPES donde nosotros hacemos la evaluación de los requisitos hacemos toda la evaluación que de ser conforme pues implica que se le otorga el certificado sanitario al solicitante ¿no? bueno y con esto concluyo concluyo la presentación no sin antes agradecerles la atención prestada bueno y estoy dispuesto a atender cualquier consulta que ustedes quieran hacer muchas gracias listo muchas gracias sí de hecho tenemos varias consultas por parte de la audiencia que nos está siguiendo a través del portal de YouTube la primera pregunta es de Susana Cortés la pregunta es la siguiente ¿a qué entidad acudo para solicitar un permiso para la pesca legal? ¿produce o Sanipes? no para los permisos de pesca necesariamente tienen que ir a produce Sanipes solamente ve temas vinculados a inocuidad de los productos no otorga permisos para pesca o para capturas no, no otorga permisos ese es un tema exclusivo de produce la siguiente pregunta es de Clara en muchas ocasiones las exportaciones de perico a Estados Unidos es rechazado por autoridades sanitarias por temas de inocuidad ¿cuál sería el problema en la trazabilidad del producto? a ver sí es cierto lo que menciona los antecedentes indican que hubo un tiempo en el cual hubo muchos retornos de perico y bueno se invitó a ciertas autoridades de FDA para que nos explicaran cuáles eran los motivos de estos retornos y es que para ellos la metodología que emplean para el análisis sensorial es bastante rigurosa ellos notifican el retorno de los lotes calificándolos como descompuestos como no conformes por descomposición pero sin embargo cuando los productos son retornados inmovilizados y posteriormente analizados las metodologías que se emplean aquí en Perú pues no demuestran esa calificación que ellos le dan sin embargo esto no se ha podido solucionar en su totalidad porque se ha solicitado en algún momento que ellos vengan acá a capacitar a ver tanto a los analistas de Sanipés como a los analistas de entidades de apoyo a fin de que puedan informar o detallar cuál es el procedimiento que ellos realizan a efectos de determinar la calidad sensorial de los productos es básicamente por un tema de sensibilidad de sensibilidad del análisis o de la percepción que ellos tienen de los productos que analizan a diferencia de nosotros acá en Perú la siguiente pregunta bueno de Jerónimo Sánchez es todos los productos requieren algún permiso todos los productos como muestra requieren algún permiso para exportarse no el único permiso que tiene que tener es que proceda de una planta habilitada que proceda de una planta habilitada si bien los protocolos técnicos de habilitación mencionan una relación de especies habilitadas una especie que no esté listada se puede exportar como muestra sin valor comercial porque de lo que se trata es de promover el comercio de este nuevo producto ¿no? entonces no va a generar ningún tema de índole comercial ni de generación de ingresos ni ningún ningún tipo nada vinculado a ello ¿no? entonces el único permiso que requeriría sería que proceda de una planta habilitada si no es así lamentablemente la certificación no se puede dar ¿qué es lo que se puede hacer?